Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este lunes a Las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. La Federación sigue sin surtir en Guanajuato seis biológicos para la atención y prevención de distintas enfermedades como tuberculosis, difteria, tetanostosferina, infecciones por rotavirus, virus del papiloma humano, sarampión y rubiola. Así lo dio a conocer la Secretaría de Salud de Guanajuato, quien reportó que hay biológicos que desde enero de 2019 dejaron de estar en almacén, como es el caso de la vacuna para la tuberculosis o BCG. En agosto de 2019, la Federación dejó de surtir a Guanajuato la vacuna DPT o triple bacteriana para la atención a la difteria, tetanocitosferina. Balear negocios o casa habitación para luego arrojar artefactos explosivos como bombas Molotov o granadas para causar incendios se convirtió en una modalidad de los grupos delictivos en Celaya, donde en el primer semestre causaron la muerte de 31 personas. Sin embargo, este modo de ataque se incrementó de manera considerable durante el mes de junio con 11 atentados y julio reportando 14 incidentes, mientras que en febrero fueron tres las agresiones y en marzo solamente una con esta similitud. De este tipo de ataques con armas de alto calibre y artefactos incendiarios, puede destacarse que varios fueron cometidos contra vulcanizadoras y talleres. Durante los primeros nueve días de agosto, Guanajuato registró 3.627 personas recuperadas de COVID-19. Lo anterior de acuerdo a un conteo realizado por Zona Franca con los datos que brinda la Secretaría de Salud de Guanajuato en sus cortes diarios. El corte de ayer domingo demostró que el 62.16% de los pacientes infectados por COVID-19 se recuperaron de esta enfermedad. Sin embargo, también reveló que del 1 al 9 de agosto se contabilizaron 3.519 nuevos casos positivos. Quédate pendiente de nuestro contenido en ZonaFranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el blog informativo que te presenta Bania Jaramillo.